Un venezolano identificado como José Jaime C. Bracamontes, quien figuraba con alerta roja por la Interpol emitida por Turquía por el hurto calificado de 39 lingotes de oro, fue capturado en Valledupar cuando pretendía salir de la ciudad con rumbo hacia Montería, donde pretendía salir por Necocli hacia los Estados Unidos. Migración Colombia a Valledupar hizo entrega al enlace Interpol en Valledupar de este sujeto para que responda en Turquía por dicha acción punible.